Preciados miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Manizales, reciban ustedes un saludo muy especial. Hoy quiero compartir con ustedes lo que viene programado como el retorno progresivo y controlado a algunas actividades de acuerdo con las directrices de la Presidencia de la República y de las autoridades municipales y departamentales. Hemos diseñado la alternativa para que los programas que necesitan actividades prácticas en laboratorios que no son del área de la salud como odontología o fisioterapia en esta primera etapa puedan realizar sus actividades dentro de los espacios de la Universidad. Una invitación a que este retorno que tenemos sea específicamente para las personas que por su condición sea obligatorio realizar estas prácticas. Para ello, la Universidad ya tiene estipulado todo un protocolo relacionado con las medidas de protección y de seguridad de cada uno de los miembros de la comunidad. Los invito abiertamente a que las acatemos, a que las sigamos. Van desde un análisis de vulnerabilidad que se ha venido realizando con cada uno de los miembros, unas acciones diarias que se hacen necesarias a través de la app de estudiantes, a la app de colaboradores o en Intrahuam que debimos diligenciar con los datos que nos solicitan allí y seguir todas las recomendaciones y medidas que las personas dentro de la Universidad nos estarán dando. Nuevamente los invito a que si no estamos dentro del grupo que debemos realizar estas actividades, sigamos realizando nuestras actividades desde casa. No nos expongamos. Recordemos la importancia de usar el tapabocas, de usar todas las medidas de lavado de manos, desde el momento que salimos de nuestras casas, en el transporte que estamos utilizando para llegar a la universidad, durante el transcurso que estamos en él y lo mismo cuando regresemos a cada uno de nuestros hogares. Una invitación entonces a que sigamos los protocolos, a que nos cuidemos y juntos lo lograremos. Muchas gracias.